Música En morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, dirás la vida atornada, rojo vino, puñalada, muy bien, dirás la vida atornada, por la noche baila y baila, de roquete, de laderale, y me parte, la bombarsa, la barriqueta y cuñale, y me parte, la bombarsa, la barriqueta y cuñale, y en morena de azucena, quien se pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que te caen la noche de su carnaval, yo voy llevando la pena que te caen la noche de su carnaval. Música 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 Música